Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel O en un cajón Como ladrón acechan detrás de la puerta Nos tienen tan a su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra el agua aquí Que te sonríe en tristeza Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve Nos hacen que lloremos Cuando nadie nos ve Que el viento arrastra el agua aquí Ana Belén, muchas gracias Miguel Boeda, gracias Gracias a ti Ana Gracias a todos Muchas gracias 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 Gracias.